Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Ayuda24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo para vender sus productos de limpieza en el condominio. Preséntame, micondominio.com en El Solidario. Todos los problemas de tu comunidad Viene solución ante la autoridad. Olismar Tortosa, Elías, desde la residencia La Cascadita, en el edificio 6. Entonces el planteamiento es el siguiente, Elías. Estamos interesados en recibir información para compartirla con las otras juntas. Elías. Bien, Olismar Tortosa, Juancho, nos escribe y nos dice que ella vive en residencias La Cascadita, en el edificio número 6. Que ellos tienen este conjunto de edificios y que ellos quieren recibir más información acerca de la convivencia en los condominios. Bueno, nada, Olismar. Al igual que el vecino que le respondimos recientemente, ¿qué debes hacer? Bueno, estar muy pendientes todos los miércoles de esta sección en El Solidario, los fines de semana, nuestro programa aquí en Globovisión, el semanario en El Universal, que es todos los viernes. Ahí tenemos una columna, nuestro portal, www.micondominio.com, el canal en YouTube y la cantidad de personas que participan a través de los grupos de WhatsApp. Nada más recibimos tu mensaje en info.micondominio.com, te preguntamos en qué municipio vives. ¿Para qué? Para poderte invitar a participar en uno de los grupos de WhatsApp. Eso quiere decir que cada vez que tengamos un foro chat sea de productos y servicios para condominios o sea un foro chat de vecinos emprendedores o un foro chat, por ejemplo, sobre cómo afrontar la hiperinflación en el año 2022, bueno, ya tú estés incorporada en ese grupo de WhatsApp, recibas las convocatorias y luego puedas participar allí dinámicamente. Muchas gracias por tu interés. Saludos a los vecinos de La Cascarita, de la residencia La Cascarita, de parte de Juan Eleazar Fígalo y de Elías Santana. Muchas gracias por escribirnos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Ayuda24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo para vender sus productos de limpieza en el condominio. Presentan micondominio.com en El Solidario.